Producción es Pegaso 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 en 22 años ah pues en 22 años pues hemos estado con los compañeros disfrutando el baile me siento satisfecha con ellos y bueno el baile para mi es vida y es un deporte la maestra grandes logros grandes, tiene una gran historia, ha sido participa en películas que podemos platicarle a la gente así es, he estado con María Rojo en la película de Danzón estuvimos con Guillermo Ochoa hemos estado en Noche de Califas, pues hemos andado de aquí para allá con los compañeros también entonces para mi pues es una gran satisfacción estar con ellos y pues seguir aquí con ustedes no, la verdad que para nosotros como le comentaba es un honor poder platicar con usted y que le dice a los organizadores que le dice a la gente que ha logrado hacer todo esto durante 22 años pues es un logro bastante fuerte este no es nada fácil pero Diosito nos ha ayudado a conservar estos 22 años y mediante este los años que sigan hasta que él quiera la verdad tenernos aquí pues vamos a estar bailando y hasta que Dios nos preste vida así es afortunadamente maestra pues de verdad un honor que Diosito me la bendiga igualmente gracias antes que nada quiero aquí saludar a un gran amigo también una gran historia una gran trayectoria el maestro saluda a la banda no pues muy buenas tardes es un gusto y es un placer estar en este evento ya de 22 años que ojalá lleguemos mucho más si Dios nos presta vida claro pues haciendo lo que es el baile ya que aquí se reúnen maestros y maestros porque si tenemos una educación de escuela tenemos una educación de trayectoria tenemos una educación de muchos lugares donde nos hemos presentado y pues con gusto estamos aquí presentes ¿cómo has vivido estos 22 años mi arau? pues los he vivido conjuntamente con con una trayectoria que me da es parte fundamental de esto que ha hecho el amigo Joaquín ya de 22 años que pues es una de las personas también importantes dentro de este ambiente ya que convoca a a mucha gente que estamos dentro de este ritmo que es el baile y pues lo he vivido con gusto cada que nos invita si podemos pues aquí estamos presentes no y más que nada como bien lo dice ¿no? el eslogan son las leyendas la gente que ha hecho una gran historia y sigue dejando un legado no pues sí en verdad efectivamente aquí como la madre Sortencia que me he tenido también la oportunidad de bailar con ella es una gran danzonera de escuela de trayectoria y de muchas vivencias a mí me ha tocado bailar con ella en varios lugares y en verdad pues me es muy grato me es muy grato estar con este tipo de maestros porque pues nunca vas a dejar de aprender y aprendes en estos momentos que nos presentamos hay algo que en verdad también nos llevamos de experiencia ¿qué le dices a la gente que se da la tarea de seguir haciendo este tipo de eventos? pues que le sigan porque creo yo que era parte de la sobrevivencia de la escuela del baile en la Ciudad de México yo tengo 54 años dentro de este ambiente y en verdad pues con mucho orgullo es mi pasión es mi pasión y pues que te puedo decir que cada que nos vemos en este tipo de eventos pues nos saludamos con mucho gusto porque si en este evento y con esta gente se ve que nunca ha habido envidias porque más que nada la gente está muy preparada y creo yo que cada que nos encontramos pues si aprendemos de uno y del otro porque todos tenemos nuestro estilo nuestras vivencias y pues que te puedo decir en verdad para mí es muy grato estar aquí mientras Dios me lo permita aquí vamos a estar y pues adelante que siga la rumba porque la rumba somos todos que Diosito me lo bendiga claro que si gracias también a ti en verdad te damos las gracias porque eres una persona que también impulsa todo este ambiente sonidero porque somos sonideros somos de de una educación urbana que en verdad también hemos llegado muy lejos a Dios gracias yo he pisado muchos lugares no me lo estás preguntando pero yo he pisado lugares he estado en Televisa he participado en varias películas he trabajado cabaret he trabajado discotec he trabajado noticieros también con Pablo Teja y Guillermo Ochoa estuvimos también en la obra de Kumán cuando se cayeron los celebriteatros entonces son experiencias estuve en el teatro 13 de marzo he participado en la retroalimentación de Bailando por un Sueño que pues todo esto es un recorrido y que la juventud de hoy pues en verdad haga todo esto porque si nos ayuda mucho a fortalecer lo que es el baile el baile urbano el baile sonidero pues yo me siento afortunado por ser tu amigo gracias yo también este maestro Arau y pues que Diosito me lo bendiga gracias igualmente a ti igualmente a la gente que nos está viendo vénganse para acá esto se va a poner de agasajo y en verdad pues hay mucho mucho que enseñar hay mucho que exhibir y la gente la quiere decir de verdad quienes somos y pues gracias gracias a ti Pegaso que en verdad es una de las transmisiones que más nos llena porque tienes un estilo muy propio eres muy profesional en esto y aquel que en verdad se para con Pegaso en una transmisión es porque nos va a ver mucha gente gracias Mera gracias bueno pues ahora estamos con el maestro Memo Fania compadrito pues saluda a la banda bienvenidos todos ustedes señoras y señores amantes de la música tropical recuerden que todos ustedes están invitados a este bonito evento y de antemano pues les damos las gracias por su preferencia y por su estancia así es de que los invitamos eso es completamente gratuito año con año se lleva a cabo gracias a Dios y al apoyo de nuestro gran amigo el señor Joaquín González Castillo Memito hemos tenido la oportunidad de convivir ya por varios años en este tipo de eventos y cuál es la impresión de Memito ante pues esta cultura que todavía seguimos conservando con las leyendas pues mientras el público nos siga apoyando pues esto seguirá hasta que Dios nos diga y claro hay música para todos los públicos pero nosotros de preferencia nos arraigamos con la música que nos vio nacer con la música tropical la antigüita como quien dicen ahora y pues así seguiremos este joven mío ¿qué le dices a la gente que sigue esforzando sigue esmerando por conservar esto? pues que se sigan esforzando claro que busquen de la buena música que todos ustedes no se vayan con la finta la verdad esta música no es 620 pero yo realmente lo digo es la música que llegó para quedarse exactamente me invito pues un abrazo mil bendiciones que Diosito me lo bendiga gracias a ti amigo mío muchas gracias que Dios lo bendiga también ¿qué les puedo decir? un gran amigo ya de muchos años este y también un gran referente con una gran historia el humilde Foris pero bueno preséntate tú compadre pues aquí buenas tardes este estamos en vivo y a todo color y a todo sabor también mi amigo mi nombre es Florentino Juárez de sonido Foris el humilde Foris y pues Martín ¿qué te puedo decir? mejor pregúntame y yo contesto ¿cómo vives estos eventos compadre? porque de verdad tú también ya tienes una gran trayectoria ya eres parte de la historia cada que tengo oportunidad comento esta gran anécdota gran experiencia que ustedes vivieron como los originales cuatro fantásticos híjole bueno mira ya se nos fue uno ya se me fue mi Luis pero bueno lo que pasa es que fue un momento de la historia de los sonidos para mí una de las épocas más bonitas porque yo siendo del Estado de México me llaman para estar con gente del DF o sea no cualquier persona le tuvo esa oportunidad yo afortunadamente confiaron en mi trabajo confiaron en mi labor confiaron en mi música gracias a ellos a Luis que en paz descanse a Mundo y a Mario de Sonido 64 y su servidor que pues gracias a ellos entré al DF también a mi amigo este Discovil Casablanca de Jaime del Castillo no mi respeto también en paz descanse a Pepe Miranda de Tepito igual no yo les aprendí muchísimo a estas personas y les sigo aprendiendo a Memo y fíjate que fíjate que lo comento porque siempre platico esa anécdota de los originales cuatro fantásticos pero mucha gente nueva no ha tenido el gusto de conocerlos yo creo que este es un gran referente para que pues ustedes también este sigan estando vigentes bueno si dentro de lo que se puede Martín porque pues ya los años nos han alcanzado Mundo ya no puede un poquito Mario lo mismo a lo mejor yo puedo un poquito más porque pues soy más más joven que ellos entonces obviamente Dios me ha permitido el placer de compartir y estar con ellos y ahora con ustedes créanmelo créanmelo yo soy feliz tampoco puedo culpar a los jóvenes que en la actualidad no nos conocieron no puedo culparlos ellos crecieron con otro tipo de cuatro fantásticos perfecto nunca me ha molestado para nada yo tengo una amistad tremenda con 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 Ramón mi compadre con este con el que no tarde en llegar Casanova entonces aquí tengo una amistad con ellos no tengo nada que reprocharles cada quien en su época claro felices de la vida ok un abrazo para todos estos cabrones y cuál es tu opinión de que sigan haciendo estos eventos no 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 pues que eso no muera que esto no muera jamás ojalá y haya gente más este pues con más amor a esto como Joaquín yo recuerdo que hace 22 años llegamos que Joaquín me invitó y me dijo sabes qué voy a hacer este tengo este proyecto este y este otro y él me acuerdo que tenía hizo un pequeño museo de todas las cosas que él posee ahí en su casa no hombre le dije no hombre te sacaste la lotería Joaquín y aquí estamos después de 22 años vuelvo a regresar aquí con mi amigo Joaquín gracias a Dios no pues la verdad que para mí es un gusto y un honor igual mi Foris porque cubrir este tipo de eventos para nosotros es importante porque seguimos conservando la esencia del verdadero sonidero no digo que ahora no sean sonideros pero ha cambiado la historia al referirnos a un sonidero es el que hacía toda la talacha conectaba se subía al poste a bajar la luz o sea muchas cosas mucha de esa esencia que se ha perdido bueno por la tecnología tal vez y en determinado momento esas grandes producciones pues ya necesitan más gente claro ya necesitan más porque ya no es lo mismo cargar 2, 4 baflesitos 4 roperitos 4, 8, 10 10 trompetitas a lo máximo 2, 3 cajitas de Twitter hoy es una producción tremenda claro créeme lo que yo en algún momento llegué a pensar como le hicieron estas personas para hacerse de tanto odio yo por más que trabajaba por más que me rompía el océano pacífico nunca llegué a tener tanto pero tampoco me arrepiento tampoco los envidio cada quien en su época tuvo lo que pudo y hoy en esta época también los poquitos que tenemos tenemos lo que tenemos no hay envidia de ninguna índole yo lo único que les diría sigan con la música la música es yo creo que el trofeo más hermoso que la vida nos ha dado a los sonideros y a los que les gusta la música sonidera claro compadito pues que Diosito me lo bendiga ay gracias por Martín